Nos encontramos con la señora Patricia Pereira, la directora de la Dirección Regional del Empleo, de Promoción del Empleo. Estamos acá en la Plaza Quiñones, en donde se está realizando esta Feria del Empleo. Esto se está haciendo, por ejemplo, antes las empresas mandaban sus requerimientos y la gente iba a la dirección a buscar estos puestos de trabajo. Ahora se está descentralizando, van a diferentes puntos de la ciudad para que la población, de acuerdo a la cercanía de su casa, pueda acercarse y ver qué ofertas de trabajo hay. Así es, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en la Plaza Quiñones, desarrollando la Feria del Empleo, en el cual, bien lo has dicho, anteriormente, cuando llegué a la dirección, tenían una pizarrita, donde ahí se apuntaban todas las ofertas laborales de las distintas empresas. Pero todo esto va evolucionando y se va digitalizando también. Es así que el Ministerio de Trabajo ahora cuenta con una plataforma con inteligencia artificial que se llama Empleos Perú. Y para todos los que nos están viendo, pueden googlear Empleos Perú. Es una plataforma en la cual usted puede buscar trabajo también y puede tener acceso a los distintos servicios con los que cuenta el Ministerio de Trabajo. En esta oportunidad, hemos creído conveniente desarrollar esta Feria del Empleo aquí, en la Plaza Quiñones, por dos días. Como comentaba y te comentaba, tenemos una alianza estratégica con la Cámara de Comercio. Participan sus agremiados, dándonos sus ofertas laborales, porque nosotros lo que hacemos aquí es la intermediación laboral. Entre el buscador de empleo y el empresario. El empresario busca, pues, buenos perfiles, quiere personas con las cuales pueda trabajar. Y nosotros, a través de la dirección, contamos con un servicio que se llama Asesoría en Búsqueda de Empleo. Entonces, nosotros brindamos talleres para las personas que están buscando empleo. Que consiste, cómo elaborar tu currículum vitae, cómo presentarte una entrevista laboral, cómo debe ser tu desempeño como trabajador en una empresa, cuáles son tus derechos, así como también del empresario. Entonces, esta Feria es un complemento de todo el trabajo que se viene desarrollando. Y creemos conveniente, pues, que la población en general participe, no solamente yendo a la dirección de trabajo a buscar las convocatorias, sino hacer convocatorias masivas como de este tipo. Y que todos participen, tanto los buscadores de empleo como los empresarios. En esta oportunidad, hemos creído conveniente invitar también a los emprendedores. ¿Esa es la primera vez que participan ellos, los emprendedores? Sí, en una Feria del Empleo, sí. Lo que sucede es que en la Feria del Empleo se busca empleo, ¿no es cierto? Eres una persona que va buscando empleo, pero los emprendedores generan autoempleo. Y nuestro trabajo es promover también el autoempleo, tanto para los buscadores como para los que tienen autoempleo. Puede ser que alguien que venga buscando una oportunidad laboral, por ahí, vea a un emprendedor y diga, oye, yo también puedo hacer eso. Y por ahí se anime, digamos que podría pasar eso. Así es, eso se llama generar autoempleo. Los emprendedores generan autoempleo, sus propios empleos, sus propios emprendimientos. Y también muchos de ellos logran y llegan a también tener puestos laborales. Y ojo, hay que aclarar que no es fácil. A veces hablar es fácil, pero hacerlo, tomar la decisión. Es más, desarrollarlo es un poquito complicado, pero ahí está la fuerza de voluntad, ¿no? Así es, está la fuerza de voluntad y también cuentan con instituciones como la Dirección de Trabajo, que les apoya también a desarrollar el emprendimiento. Te comento que tenemos un nuevo servicio que estamos brindando desde el mes de septiembre aproximadamente, que se llama Formalízate Perú. A nivel nacional, nosotros le denominamos Formalízate Loreto. Entonces, este servicio consiste en dar orientación a las personas que tienen emprendimiento, que no están formalizados y que pueden, pues, formalizarse. Entonces, les enseñamos y les orientamos y les llevamos por la ruta de la formalización de su emprendimiento, de su empresa, así como la formalización del personal que tengan a cargo, ¿no? Vamos a ponerlo de este punto. Si tienes, si un emprendedor ya, pues, tiene un emprendimiento que está desarrollado, que tiene oportunidades de dar empleo, también ponerle al empleado, al trabajador en planilla. Eso se llama formalización laboral. Entonces, este servicio también está completo en la Dirección de Trabajo y ya está al servicio, al servicio de la población en general. Tenemos una oficina ahí, tenemos el personal también que está orientando y tenemos también un convenio con el Ministerio de la Producción. Hay un servicio que ellos brindan que se llama Tu Empresa y con ellos estamos trabajando también activamente porque ellos van todos los martes a la oficina de la Dirección de Trabajo para también dar información sobre lo que ellos hacen, que también es formalización. Ahora, estas campañas de formalización, ¿qué tanta acogida han tenido? Sabemos que en el país la informalidad es lo que más predomina, pero también entendiendo que a veces al pequeño empresario, al emprendedor, bueno, no sé si al emprendedor, pero al pequeño empresario la SUNAT le exprime, pero a las grandes empresas como que las dejan tranquilas. Entonces, eso lamentablemente fomenta la informalidad, que tampoco es buena para el país, pero ante estas circunstancias, por ejemplo, dice, ah, mejor yo sigo sin formalizar, no tributo mucho, porque fíjate a Movistar, por ejemplo. Mira, tienes mucha razón, has hecho diferencias de grandes empresas y emprendedores. No te olvides que los emprendedores tienen muchos beneficios también, muchísimos beneficios que de repente no lo saben, porque lo desconocen, porque nadie les ha orientado, porque nadie les ha dicho cómo deben formalizarse, qué es lo que deben hacer y cómo deben pagar sus impuestos. Entonces, para eso es este servicio, para darles esta información y hacerles el acompañamiento hasta la ruta, toda la ruta de la formalización, hasta lograr el objetivo final, que es la formalidad de su emprendimiento, la formalidad de su empresa. Es difícil, nada es fácil, y bien lo has dicho, en Loreto existe muchísima informalidad. ¿En el país? En el país. En Loreto, te digo que bastante. ¿Por qué? Cuando se dieron estos bonos de reactiva, no sé si lo recuerdas, cuando estuvimos en pandemia, ahí se ha visualizado con mayor claridad que existe muchísima informalidad. Todos querían beneficios. Todos querían beneficios, pero no estaban formalizados. Entonces, ¿quiénes han logrado obtener estos bonos? Los formalizados. Entonces, tiene su pro y su contra. Pero es importante la formalización. Así que, invitamos a todas aquellas personas a personarse aquí a la Plaza Quiñones. Les vamos a atender a todos los buscadores de empleo. Las convocatorias están aquí adelante. Usted puede entrar y mirar la convocatoria y participar de esta Feria del Empleo. Más de 400 puestos laborales. Esta es una gran oportunidad para usted, que está buscado empleo. Aquí lo va a encontrar. Muchas gracias. ¿Y de qué hora a qué hora están? De ahorita, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.